Se acerca un próximo 11 de septiembre y ya en las redes sociales hay grupitos que están armando, o están llamando mejor dicho a armarse, a tomarse las calles, a organizarse, todas estas palabras que ocupan de la misma fábrica, ¿dónde salen? Pues todo anarquista. A tal punto que hoy día, hoy día martes se informó que mañana miércoles en los colegios van a empezar a salir temprano, 20 minutos temprano, 15 minutos temprano, hasta una hora más temprano, y en muchos trabajos también los van a comenzar a matar temprano. En los últimos años esto había estado relativamente tranquilo, con algunas escaramuzas en algunas poblaciones, muy en la madrugada, pero considerando lo que pasó en la romería, y considerando que mucha gente que votó por Boric está enojada con el mismo Gabriel Boric, es probable que este 11 de septiembre sea un poco más crudo que el resto. Yo espero que no, espero que no pase nada, espero que esta porquería pase, espero que estos mocosos que salen a hacer destrozos, que con cuea tienen 15 años, piensen por sí mismos, y dejen de, y sobre todo a los más viejos, que dejen de envenenarle la cabeza a los cabros. Lo que pasó, pasó, afectó a mucha gente, eso es innegable, pero han pasado más de 50 años, 51 años para ser exactos. Muchos dirán, oye, ¿qué pasa, queréis borrar la historia? No, pero la hemos recordado mucho, muchísimo. Yo espero, como les digo, que no pase nada, pero al parecer se viene crudo, así que a tomar las medidas del caso, recordarse, tener pilas, cargar, si tienen baterías para celulares, cargarlas, y tratar de hablar con los jefes para que los dejen salir temprano. Todos los años hay que pasar por lo mismo, porque hay mocosos que se creen anarquistas, y después los mismos mocosos andan subiendo los videos a las redes sociales, y no tienen ni idea de lo que pasó. Cuídense, que estén bien. Cuídense. 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 Gracias.